Jitomate y perejila era una cuñada de nosotros, tenía un cocinero y le gritaba a este gerenta y la otra que pasó, mi cuñada también decía, que pasó, pero así, que pasó, y a nosotros le fuimos coloreando, le fuimos dando matiz, que pasó, y esos personajes fueron los que nos abrieron, la llave, la llave maestra. Gracias por ver el video.